Hola mis peques, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidas un día más y espero que estéis súper, súper mega bien. Y bueno, hoy mando un saludito especial, ya sabéis que siempre a todas mis peques, pero en especial, especial a Sofía Lago, que hace muy poquito se incorporó a esta familia, familia no, familia de peques. Y es un rinconcito beauty donde compartimos todo, todo, todo. Y bueno, pues bienvenida Sofía. Y bueno, sí, hoy que os traigo un súper mega haul de Primor, que esperando esto porque ni siquiera lo he abierto. Pero bueno, antes de empezar y poder ver este haul, ¿qué tenemos que hacer? Sí, exacto, lo sabéis perfectamente. Tenéis que bajar y darle a suscribirme y para eso os dejo unos segunditos. ¿Lo habéis hecho ya? Estupendo, porque es gratis. Y si os gusta este vídeo, pues darle a Me Gusta y compartirlo, si es así lo que deseáis. Pero bueno, ahora sí, vamos a empezar. Bueno, vamos a empezar abriendo la caja. Eso es importantísimo. A ver, dice, tire de aquí, pues, odio que me llevo todo. Tengo tanta fuerza que, mirad, me cargo hasta la caja. Bueno, lo importante es que se ha abierto. Tengo cositas por aquí, vamos para allá, porque si no, no la vimos nunca. Y luego dice, tire por aquí, por favor, pues yo tiro. Ay. En fin, sale a cachinos. Otra cosa por aquí. Y a ver, a ver, porque está pendiente de más juegos. Así que, yo ya no me acuerdo muchas veces ni que me pido. Aquí, nada. Esto, fuera. Pues, para variar, te ponen esto, pero luego en realidad no sirve nada, porque no te especifica qué producto es. Y, mirad, mirad, te aparecen por aquí. Sí, la chucha es para mi marido. Así que, estupendo. Luego se las daré ahí. Estará contento. Y, bueno, para empezar, aquí me sale, me sale de verdad que lo he puesto muy bien colocadito todo. Y lo primero que me sale es esta base de Delia. Es la Foundation Covering It's Real Cover Skin Defined. En el tono 201 Vanilla. Me acuerdo perfectamente que lo cogí. Este es el tono más clarito. Tienen seis tonos. Este es el más clarito, porque incluso el más clarito me pareció oscuro. Pero, bueno, dice que es una base de maquillaje ligera, vegana, para pieles normales y mixtas. He pensado en las pieles mixtas. Dice que con vitamina E, perfecto, B3 y extracto de árbol de té revitalizante. Árbol de té, recordad que eso nos ayuda a cicatrizar muchas veces los granitos. Que, por ejemplo, me ha salido un visitante por aquí y otro por aquí. Así que va súper bien. Uno con 99 y vienen 30 mililitros. Garantiza una cobertura perfecta hasta 12 horas. Y dice que garantizándole lisura y un tono uniforme. Hidrata y mejora la firmeza de la piel. Dice que controla la secreción excesiva de sebo y cubre las imperfecciones dándole a la piel un acabado mate natural. Yo me la pedí porque tirando ahora primavera-verano me gusta algo que no sea tan hidratante, tan jugoso, pero tampoco un mate. Y por eso cuando dijo mate natural le dije, bueno, vamos a probarlo. Por un nuevo 99, la verdad que no me pareció mal. Y vamos a abrirlo porque esto viene con una seguridad que da gusto. Vamos. Esto va a quitarlo la vida. Porque quiero ver cómo es por dentro la textura. Y esto va a ser tres horas después. A ver si sale. Voy a quitarlo. ¡Guau! Pues me parece que el tono... Ah, pues no. Pues no. Pensaba que sí. Pero mirad el tono. Incluso está muy clarita. Pero bueno, como esto hay que difuminarlo. La verdad que... Mirad. Es un acabado mate natural. Pero mirad. ¿Veis cómo no es mate mate del todo? Pero sí que cubre, eh. Tiene cobertura. Mirad aquí. No se me ven tanto las venitas. No sé. Me parece interesante. Huele bien. Tiene un olor. No sé a qué. Pero tiene olor a algo. Pero no sé a qué. Pero no es un olor fuerte. Sino que tengo que estar oliendo y oliendo. Pero bueno. Le cuesta de salir. La estaremos probando. La verdad que me llama muchísimo la atención esta base. La veo muy ligerita. La veo muy ligerita por eso. Pero me parece bien. Las prefiero ligerita de cara a verano. En fin. Seguimos. Seguimos con más productos. Si me dejan el celo y todas estas cosas que les ponen es demasiado. Y a ver. Vamos a ver lo siguiente que sale por aquí. Me he vuelto. Dice ilumina la piel mientras minimiza la apariencia de los poros para una test de apariencia saludable. Aplicar sobre la piel limpia. Y ya está. Vamos a ver el precio. Precisamente. Dice que estaba a 4,99. Yo lo compré a 4,94. Y lo que reduce los poros. O sea. Por eso lo compré como mi neacionamida. Yo utilizo neacionamida y se me está acabando. Y quería probar la neacionamida. Pero aparte. Con vitamina B5. Vitamina E. Y también dice que hidrata la piel. La deja suave. O sea que las rugosidades va a ayudar mucho. Y es agradable. Y crea un acabado resplandeciente. Así que la estaremos probando. A ver si me permite el señor Celo. Porque eso es otra historia. Pero bueno. Huele a algo... No sé. Ni muy agradable ni desagradable. Pero bueno. No sé qué diría. Pero bueno. No sé si se ve. Pero esto es de probarlo en la piel. No lo quiero probar aquí. Porque no sirve de nada. ¿Y qué más? Ay mira, mira. Qué bien. Pues siempre me pido esta pasta de dientes. El de Biomet. Que lleva aceite de coco. Y es 99% si no me equivoco. Y es 99% si no me equivoco. Viene en 100 gramos. Pero 97% de productos naturales. De origen natural. Y me va súper bien. Me encanta. Me encanta. Limpia la sensación de limpieza que te deja en los labios. Ay, en los labios. En los dientes es una maravilla. Además parece que te dan hasta brillo y todo. Así que yo repito. No me canso de repetir. Vale. También me sale por aquí estos bálsamos hidratantes de labios con 93% de productos de origen natural. Y dice que es el bálsamo labial hidratante que repara los labios secos y agretados. Deja una sensación de suavidad duradera. Su fórmula rica en ingredientes hidratantes protege los labios del frío y del sol. Y lleva también manteca de karité, glicerina, cera de abeja. Que eso muchas veces cuando a veces se hacen mascarillas de azúcar con miel de abeja. Pues dije mira aquí lo tiene todo. Y aceite de semilla de uva y filtros de UVB y UVA. No tienen sabor. Y la verdad que estos bálsamos yo me los como. Valen 1,99 siempre pero yo los cogí a 1,70. Y protegen de la posición también del sol. Así que por eso 2 va a ser nada. Pero bueno, más vale eso que nada. También me cogí el serum de Rebox que voy a probar por primera vez de esta marca. El serum de vitamina C, el 20%. Es un serum antioxidante. Y la verdad que... Para abajo. Y es importante que sepáis que el vitamina C tiene que venir en estos botecitos oscuros. No le puede dar la luz, digamos, como si fuera un cristal transparente. Como el de la niacinamida, por ejemplo. Y hay que aplicárselo siempre por la mañana. Nunca de noche. Y protector solar importante. Porque si no entonces lo liamos. Lo compré por 4,99. Estaba a 7 euros. Así que muy bien. Es un serum antioxidante. ¿Qué me ha pasado? ¿Qué es? Antioxidante anti-envejecimiento. Pero sobre todo antioxidante. Y ayuda a reducir la aparición de arrugas. La intensidad de manchas oscuras. Que fue otro motivo por el cual me enamoró. Y sobre todo que aclara e ilumina el rostro. Te deja una luz. La vitamina C. Que de verdad. Cuando me decís. ¿Qué te echas? O por qué te... No, no es prebase. No. Es mi piel. Y eso es la vitamina C. Está enriquecido aparte de extracto de aloe vera. Y extracto de té verde. Que esto lo que hace es calmar. Y es nutritivo para nuestra piel. Y como os he dicho. Aplicarlo por la mañana. 4,99. ¿Qué más sabe, Juara? Aquí sale otro serum. O sea, que ha sido de esto de cuidarse la piel hoy. Y este es un serum de aloe vera. 10% de aloe vera. Y esto es para... Que yo utilizo. Esto, vamos, la niacinamida y el serum de ácido hialurónico. Es una cosa que me los bebo. No me dura un mes. Es que mañana, noche, mañana y noche, todos los días. Pues eso hace que no me duren tanto. Por ejemplo, aquí dice en la página web. Que, bueno, me costó 5,94. 30 mililitros. Y dice que ayuda a retener la humedad natural de la piel. Para reducir la apariencia de líneas finas y arrugas. Sobre todo es hidratante. Es un serum hidratante. En este caso pone ultra hidratante. Es hidratante. Pero es que nos ayuda a retener esa hidratación. Que tanto pieles secas, normales, mixtas y grasas. La necesitamos. Porque sin hidratación del maquillaje, no. No gusta. Os lo digo de verdad. Es vegana. 100% reciclable. Es reciclable la botella. Y qué más sale por aquí. Hay el contorno de ojos. Me vais a decir todo el rato. Que estás haciendo publicidad de Biobain. Porque es la marca Biobain. De Barcelona. Y da la casualidad. Da la casualidad. Pero es que todos sus productos. El retinol. Lo he probado. Y me encanta. Y este es Biobain. Barcelona. Y es una marca que está sacando sus productos. Que son precios. Pues baratitos. Ahora. Pero veréis que algunos productos. Están rebajados. Como este contorno de ojos. Valía 11,95. Y yo lo compré por 5,94. Y mirad. Aquí viene contorno de 30 mililitros. Para toda una vida. Yo todos los contornos que tengo. Son de 10. De 15 mililitros. Por ejemplo. El de CeraVe. Que he estado utilizando. Vale 11 euros. 12 euros. Según. Donde lo compre. Y me viene solo eso. Y pagando la mitad. Porque estoy pagando 5,94. Me viene 30 mililitros. Y tengo para toda una vida. ¿Por qué elegí este? Os lo digo. Porque hidrata. Y calma. Instantáneamente. La hinchazón. Las arrugas. De alrededor de los ojos. Para lograr un cutis uniforme. Y un brillo más joven. Y sobre todo. Porque es iluminador. Porque viene con vitamina C. Y eso pues. Lo necesitamos. Sí o sí. Todas. Y sobre todo. La hinchazón. Y eso por las mañanitas. Así que. Me encanta. Estaremos. Y ya. Por último. Tengo la crema hidratante. Antirrojeces de Yaya. No sé si la conocéis. La gama. Met. Vale. Esta de la gama. Entonces. Abrimos. Vienen 50 mililitros. Os voy a decir. Perdón por el reído. Que le tiro al suelo. Ya la caja está vacía. Me costó. Esta crema. Valía 5,99. La conseguía 5,94. Pero bueno. 30 mililitros. Y dice que es ligera. Sin fragancia. E hidratante. Para adolescentes. Y adultos. Para pieles propensas al acné. Bueno. Acné. Acné. Yo no tengo. Tengo uno que otro visitante. Pero no es acné. Y pieles con capilares dilatados. Por eso la cogí. Antirrojeces capilares dilatados. Toda esta zona. Y ahora de cara al verano. Eso me aumenta muchísimo. Y quería que una crema que me ayudara. Pues. A un poco minimizarlo. A un poco minimizarlo. O a mantenerlo. Y que no vaya más. Sella las paredes capilares. Que es lo que yo necesito. Reduce la secreción de sebo. Que eso ya está muy bien. Para pieles mixtas. Por ejemplo. O grasas. Previene las lesiones de acné. Proporciona protección contra los rayos UV. Calma la irritación. Hidrata. Suaviza. Y protege la piel sensible. Así que perfecta para mí. Protector solar 6 solo. Pero bueno. Luego sabéis que tenemos que ponernos. Nuestra crema. Hay nuestro protector solar. Es así. Wow. Súper ligera. Chori. Que sepas. Que aquí que estás. Tú. Que estás viendo. Que lo sepas. Que tú que me decías. Que tenías piel grasa. Y tal. Y querías probarla de Sephora. Que la habías probado. Y me la recomendabas. También tengo pendiente. De cogerla y probarla. Pero quería también probar esta. Y mira. Lo rápido. Que se ha transformado. Eso blanco. En transparente. Ligera. Y mirad que bonita es. Huele a algo. Pero no. No sé que tampoco. Pero casi. No se percibe. He tenido que. Hacer fuerza. Para coger el olor. Y esta gama MED. Que lo sepáis. Que es buenísima. De Yaya. Es otra gama que tienen ellos. Y la verdad es que es muy buena. Así que de momento. No hay más en la caja. No hay más que enseñar. Pero que sepáis que vienen más holes. Porque han salido muchas novedades. Y hay más novedades. Y aún lo que falta por venir. Así que muchas gracias. Por estar un vídeo más conmigo. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo. Con un mega mega. Mua.